Este líder de, bueno, una especie de secta que aseguraba que era un experto en crecimiento personal. Esto ha ocurrido en La Pobla de Lillet, en Barcelona. Con la ayuda de su mujer, ese hombre, el maestro iluminado, captaba seguidores y luego ya abusaba de ellos. Eduardo Siles. Sandra, abusos sexuales, humillaciones, eran las sesiones terapéuticas a las que se sometían los miembros del grupo. El conocido como maestro iluminado y sus ayudantes buscaban víctimas vulnerables emocionalmente, las manipulaban y así las convencían de que esos abusos formaban parte de su terapia. Si lo mantenían todo en secreto, conseguían estar más cerca de su líder. Se denominaba maestro iluminado, un gurú del crecimiento personal y ayuda psicológica. Y en su secta decía solucionar los problemas a los que consideraba alumnos. El líder lo que ofrece soluciones mágicas.